Operan de emergencia la vicepresidenta Margarita Cedeño debido a una apendicitis aguda. De acuerdo a sus médicos, no hubo complicaciones de ninguna índole durante el proceso y auguran una recuperación rápida y satisfactoria. La señora vicepresidenta será dada de alta en las próximas horas y continuará un proceso de recuperación en su residencia. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, fue sometida este viernes a una intervención quirúrgica de emergencia debido a una apendicitis aguda. La vicepresidenta fue sometida a un proceso de apendicectomía laparoscópica que inició a las 7.03 de la mañana, en una cirugía que se tomó alrededor de 45 minutos. La operación fue realizada sin novedad por los doctores Luis Betances, Gustavo Rojas y Fernando Contreras en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, Cedimat. De acuerdo a sus médicos, no hubo complicaciones de ninguna índole durante el proceso y auguran una recuperación rápida y satisfactoria. La señora vicepresidenta será dada de alta en las próximas horas y continuará un proceso de recuperación en su residencia. Gracias por ver este video recuerda suscribirte.